Fútbol para todos Infracción cometida por Federico León Cazares Víctor Pero es que juegan para atrás porque lo empuja al dosis Vanfiel, se prepara Luciano Cibeli Cazares, en el camino quedó Lamberti Cuero El Pepe Sanz, en el cruce el flaco Noguera Cazares Abierta la pelota para no ir por el medio Viene Cuero, en la marca ya está Canaver Dominante viene 16 puntos igual que Central y a un punto de Boca Cuanto más podrá seguir disfrutándose Larayán Belgrano La pelota que domina Ortiz Cibeli, Cazares Viene Vanfiel con Juanito, la pelota vino para Cuero Sale a marcarlo Federico León Domina Cuero, lo acompaña Juanito Cazares Aquí está el ecuatoriano Domingo, Cazares Insiste Vanfiel, la reclama Cuero, la pide Bertolo Hace la pausa Cazares, pelota que vino para Mauricio Cuero, sale a marcarlo León, también Canaver Por arriba Cuero, después terminó muriendo esa jugada Cuero asfixiado por su marca Le cuesta mucho jugar, salir por abajo y construir y crecer por abajo a Banfiel Antes de esa jugada que señalaba Viviana Almeida le dijo a Juanito Dale, empezá a jugar a un toque Tiro libre para Banfiel Cazares Asistencia para Tito Noir La bancatito, descargó muy bien con Jerry Y viene picando y no comprende, Jordán, ¿no? No, se sentó luego el gol Ahora se volvió a parar No le convertían jugando como local Desde el 3 a 3 con Unión Ortiz, Sibeli Juanito La pelota que recupera en la vuelta Ortiz Domingo Juanito Cazares A continuación Bertolo Sale Banfiel Canaltaladro 1 a 0 La pelota vino para Cazares Asistencia de Juanito para Cuero No prosperó Sale y domina el arquero Campodónico Canever Sibeli que va como enganche La prolonga con Juanito Cazares Por fuera viene Bertolo Aquí está el capitán de Banfiel Va Nico Bertolo La pelota vino otra vez en dirección de Juanito Cazares Por fuera viene picando Bertolo Aquí está Nico Bertolo En la marca Luguercio Está Bianchi Arce, donde está Noguera Donde la espera Sibeli Donde la espera Bertolo El centro viene bien pasado Contra el área Acabeció Bianchi Arce Un rebote al medio Y la termina sacándola Traba no ir Interviene Jerry Cazares Domingo El cambio para Mauricio Cuero En la vuelta Luguercio Propone el pie a pie Cuero Enganchó hacia adentro Cuero Se encuentra con Juanito Cazares que la tira picada para Nahuel Jerry El rechazo de Canever Y ya la maneja Secafien Y allá Parpera Cazares Ortiz presionado por Cuero La dejó corta Va Cuero Va Cuero Cerró con lo justo Capodón Y colocó el rebote a Cazares Y Cuero Cuero y Alcolibre La pelota para Juanito Juanito, Juanito Y eso que fue Posición adelantada Posición adelantada Le cobra el asistente Carretero Convalida el árbitro De Juanito Cazares Es cierto que la velocidad De Banfield Y sus contras han sido Para subrayar Pero no solo todo es velocidad A ver Sí Me parece cuando parece Parte de la pelota Está un pie adelantado Es cierto Después termina Cayendo Ahora juguemos El grito de recién de Almeida Intentaba Nico Domingo Infracción de Capur Mingo Cazares Cuero Lo presionó Que le baja la tranquera Bien chiarse Y ahora la administra Juanito Cazares Viene Banfield Picaba Sibeli La tiran para Bertolo En la marca Gastón Díaz Se quejan Porque cuando La paró Bertolo Sí, afuera Parecía que estaba afuera Sí Lateral que va a levantar Sibeli Me parece que hubo Mano de Juanito Sí Te parece bien Y eso que cuando Aldocibi latía En otra vez lo mismo Se queda Cuero Y todo Aldocibi Atrás Solo Cuero arriba Y así todo le gana En velocidad Pero insisto No todo es velocidad La pelota Aldocibi Y termina siempre En Pelegrino Cazares Pelota profunda Para Noir A la espalda de Canever Cerró justo Si dominaba Noir Canever el rechazo Otra vez Domingo Se la entrega Juanito Cazares Va Juanito Si te gusta Vaya Si le gusta Vaya Pelota para Bertolo A la marca Gastón Díaz Hay salida Y es para Banfield Adrián Viviana Sí Intuyo un entretiempo Con bastante Un reto De Tete Quirós Y atento Que si no se venga Menseguez Enseguida Ni bien arranca La segunda parte Juanito Que le levanta Un centro Viene para el área Hubo un rebote Y se va la pelota Al córner Esa era una jugada De lateral Donde Juanito Le pegó Para sorprender El rebote Derivó en el córner Tiro de esquina Y es para Banfield Se preparaba Para ser efectivo Tito Noir Pero le deja su lugar Ayer Y vos Cazares Cazares aún estando bajo En su producción Siempre es interesante Por este impreciso En los pases O está muy lento Distraído Como fuera de foco El centro de Juanito Para el área Cabezazo de Sibeli Que cerca Andemos Banfield Del tercero Que bocha Le puso Juanito Cazares Cerquita Luciano Del tercero Por eso decíamos Que aún Con todo esto Mirá como le sobra Que le metió Perfecto La pelota A Sibeli Que saltó Se le fue un poco Ancha Del arco De Campodónico Su derecha Pero Hoy volante central El pase de Cazares Para Nico Bertolo Un poquito La pelota Que domina Tito A continuación Cazares Pica Bertolo Pica Bertolo Por fuera Pica Sibeli La pelota era para Sibeli Unos minutos Se había convertido De infracción También Le vuelve a doler Lo que pasa Que ante la salida De Capurro Se recarga La tarea De Lambert Pica Cuero Por el medio Cazares Aquí está Juanito Pica Noir Pica Noir Maneja Cazares Pica Noir Se apoya en Bertolo Viene Bertolo Banfield busca el tercero Pulgar arriba Del autor de uno De los goles Allí buscaba Carranza Pero terminó dominando Juanito Va Cazares La adelantó demasiado Le da chance Alingo Cazares La prolongó para Cuero Esta vez no Fue preciso la asistencia Almeida Donde trabajan Los suplentes De Banfield Lo llama O mato Me parece que prepara El primer cambio La tiene Cazares Nahuel Ceri Noguera Jerry Cazares Noguera Viene Bertolo Mata Noguera Mata 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 ¡Suscríbete!